Energía y fiesta a ritmo de carnaval y Betty Salgalo puso a bailar a 15 mil espectadores en el Jockey Club Paraguayo de Asunción. La popular cantante brasileña realizó esta única parada en la capital paraguaya como parte de su gira y ya desde el inicio de la noche se ganó el corazón del público. Ritmos africanos, brasileños y caribeños inundaron el escenario que animaron 60 artistas entre músicos, bailarines y extras. Un concierto en el que Betty Salgalo interpretó temas como Alúa Keoutedi, Vélez Herrara, Eva o Flor Dorregui, entre otros de su prolífica trayectoria. Originaria de la ciudad de Joaseiro y con 39 años, Salgalo es una de las cantantes más populares de Brasil, cuya belleza también le ha permitido estar presente en las listas de las mujeres más sensuales de su país. Ha editado nueve discos como solista, además de cuatro DVDs y sumado más de cinco millones de copias vendidas en Brasil y en varios países.